Bienvenidos sean a la Morbozona, edición Reborn. Y Reborn porque estamos de nuevo, pero pues no, a la vez no, a la vez sí y... Era el último capítulo de Morbozona, el 6 por los bajos views y todo, pero de repente llegó como un halo de luz. Una rosa de Guadalupe. Un viento místico por ahí, un soplido. Podrían prender ventilador. Y llegaron comentarios de Jason Sandoval, de Yukari. Yukari la koala HD, eh. HD, de Jeff Gaby. Híjole, si llegamos a la 4K ya. De Anderly, de Sinistar, que siempre está ahí en los en vivos, gracias. De Robin, otra vez de Jeff. De Sinaloa Cross, Don Brujo, otra vez de Jeff, otra vez de Jeff. Bien, la verdad, qué bonito. Muchas gracias por estar participando y sus comentarios nos ayudan a continuar con esto. Sí, de hecho, ya no iba a haber la Morbozona que Vicky se regresó a Durango ya. Sí. Puede, ya es que, a tus tierras Vicky ya, le va a trabajar el proyecto. Pero la vamos a traer de vuelta si ustedes quieren. Dejen sus comentarios si quieren a Vicky de vuelta. Sí, fue padre tener comentarios en tu video. De más en cuanto. Pero además, o sea, sí tienen muchas cosas buenas e interesantes que platicar. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a iniciar para que ya ustedes nos vayan contando porque muchos nos dejaron ahí sus teorías y qué pensaban. Y Pim Harut y Shinako. Nadie, nadie nunca jamás aceptó. Que estoy muy arrepentido. Vamos a iniciar con justamente nuestra... Milanesa. Nuestra milanesa. Nuestra suculenta milanesa. Que prácticamente no sabemos nada de ella. O sea, cayó en coma. Sí. Después del último que vimos. Es que espérate, déjate cuento el chisme. Me fui a tomar un tecito con las criadas. Que es de ahí donde sacan los chismes más jugosos. Y Ana estaba llore y llore. Y pues, ¿qué pasó? ¿Quién sabe qué? Y nos contó que Catarina parece que está en coma o está totalmente dormida. Ya lleva dos días y no ha despertado. De hecho, o sea, ¿recuerdas que les dije que la última vez que la vi y la vi hablando con el presidente? Parece que la encontraron ahí tirada. O sea, que ya estaba... No, no. Yo pensé que bueno, se desmayó. Le dio el sol. No sé. Ya ves que está desmayando. Sí pasa, sí pasa. Bueno, pero pues Catarina siempre ha sido saludable y fuerte. O sea, es muy raro que caiga así nada más. Dos días. Sí, no, no se ha despertado. Y el doctor ya la revisó y dice que está saludable y está bien. Pero que no sabe qué pasa. Y que o se despierta o no se despierta nunca. Oye, Mary. Digo, Mary no, Mary ahí anda. María. Es que yo las confundo. A María nadie le importa. Digo, todos estamos en Catarina. Yo sé. No, 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 Catarina. Catarina es lo importante. Lo último que supe es que Catarina entró a coma porque estaba buscando a María. Ah, sí, 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 sí. Sí, entonces. Pero Catarina. Yo sé, Catarina está ahí. Lo bueno es que tiene tan buenos amigos, tan buenos amigos. Sí, que se les olvidó totalmente que María estaba en peligro. Y todos están muy preocupados por Catarina en este momento. Pues estuvimos muy, muy, muy contrariados porque abajo del balcón de la familia Stuart escuchamos una cosa muy, muy extraña. Perdón, de este Nicole. ¿Cómo se llama la apellida de su familia? Bueno, no sé, Sophie Nicole. El educador Sophie Nicole. Pero escuchamos perfectamente a Nicole hablando. No. Sí, o sea, cosa que no parece nunca en la vida. Al parecer estaba remembrando cómo conoció a Catarina, cómo iban a hacer las cosas. Y es que Sophie, fíjate que antes como que no pelaban a Sophie, pero ahora ya como que todo mundo la quiere. Es que no, no, es... Desde el principio era una chica linda, es una buena. Es que era una, una... ¿Cómo se dice? Una belleza inusual. Ajá. Y que Catarina llegara y dijera, pero qué preciosos ojos de rubí y qué hermoso y sedoso cabello. Le dio mucho ahínco a eso. Pues esperemos que Catarina despierte, esperemos que por ahí encuentre a María porque para Catarina va a ser un peso menos que encuentren a María porque ya están de buen corazón. Pero lo otro que no han encontrado en días es al presidente. ¿Dónde estará? Porque bueno, sí estamos muy preocupados de que realmente sea el que esté detrás de todo esto. Pues estaban viendo la posibilidad de investigar, hay un almacén que su familia tiene, pero que pues nadie ha entrado ahí. Dicen que escuchan ruidos a veces ahí. Pero pues piensan que a veces son otros alumnos que están, pues, abusando de su adolescencia. Pues veamos. ¿Qué pasará en el último? ¿Si será Baden o no para Catarina? No. Pero bueno, vamos, vamos a otro lado. Esperemos que Catarina esté bien. Pero ahora vamos a Crown Town. Donde precisamente muchos de sus comentarios nos han traído. Y, o sea, Tim Shinako va por las nubes. No, no, no. Y me siento muy feliz al respecto. No, 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 no. Yo lo único que vi es que el otro día iba caminando, iba caminando por ahí. Y pues, de las noches, ya terminé de trabajar y todo. Iba a pasar por la casa de Rikuo. Y yo vi a Haru, Haru caminando. Trae una bolsita y dije, ah, voy con Rikuo. Y que alcanzo a ver que se topa Haru subiendo mientras Rikuo y Shinako iban saliendo de su casa. No. Se había armado. No es por ser chismoso. Se me cayó las moneditas que traía en ese momento y las tuve que juntar. Tardé mucho. Se me cayó dos, tres veces. Y el jabón en polvo. No, no, el jabón no. El jabón no. Lo único es que decí, yo lo último que vi es que Haru salió llorando de ahí. Ah, esa pelea debe haber estado horrible. No, no se escucharon gritos, eh. De hecho, Haru les dijo gracias, les dijo adiós, esto, lo otro. Pero lo único es que vi que Tushinako no dijo ni una palabra, eh. Sí, no, no. Se fue y se escondió atrás de Rikuo y ya. Sí tenemos esas cosas de que incluso entiendo el trauma de Shinako, entiendo que tan mal está, igual como uno de los comentarios decía, pero ahora sí se está portando como una mala ganadora. También me enteré, por otro de los rumores, sobre todo porque déjenme decirles, como soy partidario de Shinako, me uní al equipo de protección de la castidad de Shinako. Sus amigas se hicieron y un grupito de ayuda. Para poder, según esto, proteger la castidad de Shinako, porque pues no ha tenido novio nunca, entonces... Ajá, ajá. Pero bueno, bueno, el punto es que me enteré que Shinako ya empezó a andar con Rikuo, o ya por lo menos empezaron a salir de cierta manera. Entonces no estaba en su casa nomás por nomás, o sea, ya, ya traen algo ahí. Pero la situación es muy interesante porque Shinako no quiere hablar al respecto con muchas personas sobre esto. Uno, porque Ro está en exámenes, entonces pues espera que no haga esto, ¿no? Porque pues podría salir mal el muchacho, o lo que sea. Pero... Pero a ver, en seis años ya está en exámenes y todo, nunca le importó hablar del hermano muerto. Detalles de la vida. A ver, a ver, o sea... ¿Qué explicación es esa? ¿Qué te digo? O sea, de hecho, o sea, me impresiona mucho porque el chisme grande de ahí es que llevan tres meses juntos, o sea, ya han pasado tres meses. ¿Tres meses? Ajá. O sea que cuando estaba... A ver, tres meses. Desde Navidad ya como que habían empezado ahí. Desde Navidad empezó un que ver ahí, pero sin nada de acción. No ha habido ni un beso. No. No ha habido ni un arrumaco, ni un beso en la mejilla. Nada. ¿Y si anda? Nada. Bueno, porque una cosa es, yo creo que Rikuo se ha ilusionado, pero que ya le diga a Haru, o sea, que le diga... Sí, no, no, no. Es que también, yo creo que ese pleito, ese pleito se hubiera resuelto si hubiera hablado. ¿Cuándo me los tope ahí en las...? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Pues lo que te dije, me los tope ahí en las escaleras para no dejarlo salir llorando. Sí, sí, ya, ya, seguramente ya le habría dicho, pues. Y ahora a ver si la parejita se pone de acuerdo y le dicen a Ro, ¿qué está pasando? O a ver si Shinako se pone las pilas y, pues, ya empieza a hacer algo con Rikuo. Shinako, Shinako, cada día te odio más. Haru, te mereces algo mucho mejor. Sí, muchísimo mejor. Eso es un hecho, y hasta yo lo apoyo. Haru se merece mucho mejor. Por pareja. Por Rikuo. Por Rikuo. Sí, sí. Sí, hombre, mujer, o quimera, lo que sea, pero que la trate bien. Un hombre cuero. Ah, un hombre cuero. O que el cuero se transforme en persona y, ah, yo te llevo de aquí. O tu amigo. Digo, digo, si quieres estar con Rikuo, pues, no, mi competencia no es mucha. A eso vamos. No es que yo sea tan buen partido, es que compitiendo, no está tan canijo. Entonces, ahí va, ahí va. Sí, sí, no, lo que sea es mejor que Rikuo, la verdad. Bueno, quizás, no todo, pero bueno, ya. Ahí va. Y es momento de ir a la torre. A la torre de Dios. Donde cada vez hay más traición, hay más embrollos, hay más te odio, o Rachel, te odio. Te odio. No ha hecho nada. Rachel no hizo nada en esta ocasión. No, no hizo nada. Literal, no hizo nada. No hizo nada, no hizo nada, pero están en mitad de prueba, porque está siendo televisado de la prueba, está en mitad de prueba, y después de llorar, Lik, te abandoné y todo, ahí va, y la caricia y el cabello van, ay, como en los viejos tiempos. Ay, qué bueno, eres bien simpático. Ay, eres bien ocurriente. Es como, no tienes... No, no, es que la situación es esa también, pero... Pero vamos a ver qué más pasa, porque esta prueba nadie se la esperaba. Se supone que las pruebas iban a ser totalmente diferentes, pero esta prueba, dicen por ahí, que fue hecha extraordinariamente porque Bam es un irregular. Bam ya lo dijo. Ajá, pero Bam fue a hablar entonces con el guardián del piso para pedirle permiso para hacer una prueba especial y que Rachel pudiera seguir ascendiendo con ellos, cosa que los directivos dijeron que no. Oye, pero por ahí me enteré de que allí, entre los maestros, hay un infiltrado, hay un impostor entre los maestros, y este, que justamente va, quiere... Cazar. Cazar. No, no de tú con tú, cazar, si ves en Cazar, de ir y lo matan, a nuestra Bebenac. Y sobre todo con el asco, porque por lo visto tiene una lengua muy grande. Tiene una lengua. Se le saca la lengua que hasta la agarra como mana. Ay, no, va a calar. Quiere acabar con nuestra Bebenac. Sí, no, déjala en paz. O sea, todavía me asusté, me asusté por un momento porque estábamos viendo el canal infiltrado, pues, para poder investigar más, y pues, que vemos que atraviesan a Naki. Y es como... De lado a lado. ¡Como Procheta! ¡Eso no se le hace! Ay, pobrecito. Y no nomás a ella, sino a Endrosi, que ya la tienen toda lastimada y todo. O sea, nuestras dos princesas, nuestra Bebenac, la sonrisa que debemos proteger. Y una de las chicas que más vale la pena en la Torre de Dios, que es Endrosi. Pero ahora la cosa se pone mucho más interesante, porque le van a dar una oportunidad a Endrosi si acaba con a Naki. No creo, no creo, no creo. Yo tampoco, pero... Yo creo que quizás, quizás, para librarse las dos, vaya a acabar con a Naki, y en cuanto finja que está muerta, o use el Abril Verde para escapar con ella. No sabemos qué va a pasar, pero... Pero, pues, a ver a qué pasa. Y otra de las cosas es, ¿qué cara de pepino? ¿Qué cara de pepino? ¿Qué cara de pepino? Sí, sí. El tipo es el lancero, el cobardón, el cara verde. ¡Sí! ¡Esa no me la esperaba! Pero yo creo que lo están controlando. ¿A la cara de pepino? Yo no sé. ¿Tú crees que siendo tan cobarde, haya sacrificado su posición oculta para salvar a un compañero? No. Yo tampoco, o sea, no me creo mucho eso, pero hay una parte de mí que siente que reaccionó mucho cuando este... Hazel le dijo el... Esta vez espero que sí hagas lo tuyo, revolutionary. Y entonces, este, pues, estás ahí, se prendió. Y ya vimos que uno de los, este, pescadores, pues, ya valió. Se lo comió ese toro. Ya que un toro se lo estaba comiendo. Son diferentes a los toros que conozco. Sí, no, no. No. Y aún así le dicen vaquita, me preocupa de dónde sale la leche en ese universo, porque si es como... ¡Ah, Dios! No. Y, pues, ya, creo que ahorita sería todo lo de la torre de Dios. Creo que es momento de pasar. Ah, pues, vamos al antiguo Japón para Woodpecker's Detective Office, donde la cosa se puso mucho más intrigante e interesante con esta misteriosa joven que resultó ser... Misteriosa y joven. No tan joven como esperábamos, más bien, o sea... Oye, la chica a la que le dijo, ¡ay, cómo estás! ¡Esa! ¡Esa mera! ¡Ah, Dios! ¡Esa mera! Bueno, pues, va el chisme, porque esto es un reporte oficial de la policía, que resulta ser que... ¡Ay, espera! ¿Qué te dijo? ¡Lé el reporte! ¡No puedo, no puedo! ¡Lé el reporte de la policía y estás en...! Para empezar... Tener un WhatsApp con los de la policía no es un reporte oficial. ¡Sí! ¡Es el canal del chisme! ¡Tenemos que sacarlo de algún lado! Pero bueno, al parecer el político Sonove tenía un este... Una especie de negocio turbio, mezclado con la iglesia, en el cual vendían a los jóvenes. Sí, pero... Llevaba niños huérfanos a otros lados y los vendían, o sea, no está bonito. No, no está bonito, no está bonito. Y bueno, este, al parecer la esposa de Sonove, que realmente no era su esposa, era su amante. ¡Ándale! ¿Y dónde está la otra? Andaba teniendo... ¿Dónde está la catedral? O sea, ella es una iglesia. Ella es una capillita. Es una capillita cualquiera. ¿Dónde está la catedral? ¿Quién sabe dónde está? ¿Quién sabe? Y eso quizás no lo sepamos, porque más tarde sabríamos que a Sonove lo mataron. Lo lanzan por un edificio... Bueno, por la ventana de su cuarto y lo tiran al agua. Y como no sabe nadar el hombre, pues... Ahí la terminó de contar. La cosa se pone más pesada cuando Ishikawa revela el misterio y descubre quién es el verdadero asesino. ¿Quién? Ella. Tan, tan, tan... ¿Tendrán que verlo? ¡Van a desnudar el caso! Demasiados chichis ahí. Pero bueno. Estas son las noticias. De hecho, ya estamos a punto de iniciar nueva temporada. Estamos como a dos semanas de iniciar. Dos, tres semanas de iniciar nueva temporada. Van a venir nuevos chismes, mucho más candentes. Oh, sí. Y... Sobre todo, vienen los de una... ¿Cómo se llama? Un restaurante y una universidad. Unidad de comida que a cada rato andan con poca ropa. Y también vienen por ahí unos chismes, que esos son chismes más canicos. Tienen que ver con el sistema militar estadounidense. Que por ahí dicen que dispararon un misil a Tokio. Esto en Digimon. ¡Oh, Dios! Sí, que ya viene de regreso. Y bueno, viene Resero, viene un montón de series. Así que dejen... Y si quieren que Vicky regrese de Durango, ahorita creo que está cazando... Dejen comentario. Creo que está cazando a lacranes para sobrevivir. A lacranes gigantes. Este... Dejen un comentario. Cada que pongan... Yo doy un dólar para que Vicky regrese. No tienen que donar nada. Pero cada que pongan un comentario es un dólar que vamos a... Pero tenemos como si fuera un dólar para que Vicky regrese. Sí, entonces pongan ahí. O yo doy tantos dólares, es más... Es mejor si ponen... Yo doy un dólar. Yo doy un dólar. Si tú mismo das diez dólares, en vez de escribir... Yo doy diez dólares con... Yo doy un dólar o dos, diez. Sí, sí, sí. O sea, más comentarios. Sí nos ayudan mucho. Más comentarios. Nos ayudan mucho. Y compartan el video. Y pásense por los canales. Sí. Este... Por el canal de Ryo, obviamente, porque están viendo aquí. El mío, que es del Crónicas de un perro ebrio. Y pues a Vicky, si por ahí la quieren ver en Vicky Wonka en Twitch. Ahí está. Que ahorita creo que está peleando... Dejó los videojuegos y está grabándose ahí, así con el programa este. Peleando con el alacrán gigante. ¡Aaaah! Está así con sus manitas. ¡Atrás, perra! Pero bueno, nos vemos la siguiente semana en... ¡La Morbozona!